Las hermanas dominicanas Omeli y Angieli Domínguez de 21 y 27 años de edad, la primera asesinada por la segunda el pasado martes en la tarde en Little Ferry, Nueva Jersey, son nietas del merenguero y viceministro de cultura Bonnie Cepeda, confirmó Fernando Antonio Cruz, tío de ambas, después de ver el reportaje del asesinato publicado en exclusiva. Reveló que la madre de ambas, Juana Domínguez, es hija no reconocida del artista y su hermana. Cruz dijo que aunque el merenguero se negó a reconocer que es el abuelo de las hermanas Domínguez, pruebas posteriores de ADN dieron positivo. Se ignora si el artista mantuvo contacto con las dos mujeres, pero hasta ahora el merenguero no ha reaccionado al homicidio. Angieli fue formalmente acusada este miércoles de asesinato en primer grado, posesión en segundo grado de un arma de fuego, de un arma de fuego con fines ilícitos y resistencia a su arresto en tercer grado. Cruz dijo que la madre no estaba presente en el momento de la discusión de sus hijas, que desembocó en la tragedia y que se fue donde una comadre para no continuar viviendo por ahora en la escena del crimen. La policía y los fiscales detallaron que el balazo le entró por la siena izquierda a Omeli. El fiscal del condado de Bergen, Mark Mucela, confirmó lo que comúnmente se conoce como sororicidio, identificando únicamente a la víctima y señalando que el asesino acusado estaba detenido y que no había nadie más implicado. Sororicidio se define como asesinato de una hermana, ya sea por un familiar. La policía de Little Perry recibió un informe de un apuñalamiento en la casa alrededor de las 4 de la tarde del pasado martes. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Omeli Domínguez muerta en un sofá. El hermano menor de la víctima de 16 años de edad le dijo a la policía que cuando llegó a la casa de la escuela alrededor de las 3.40 de la tarde escuchó a sus hermanas discutiendo por dinero y luego el disparo y que vio a Angeli parada en la sala de estar y mirándolo antes de salir de la casa. El novio de la homicida, que reside en Florida y figura en la declaración jurada, le dijo a la policía que Angeli salió de ese estado con su automóvil y todas sus armas de fuego. La policía estatal de Nueva Jersey detuvo a Angeli y la arrestaron en la autopista de peaje de Nueva Jersey cerca de la milla 31 en Cherry Hill y fue entregada a la oficina del fiscal del condado Bergen, quien sigue recluida en la cárcel del condado de Bergen en espera de su primera comparecencia ante el tribunal, dijo el fiscal Mosella en el comunicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!